Y si vamos a hacer algunas canciones de ministro, cristo, pop ¿Cristo? Pop Pop, vamos a ver, pop Pop Cristo Pop Bueno, y nos vamos a prenderlo Que se nos escucha y apreta la fina esto Que cosa, eh Se va por la lluvia Vamos a ver, repite conmigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero alabar Quiero alabar Quiero alabar Y adorar Y adorar Y recibir tu bendición Y recibir tu bendición Quiero exaltar Quiero exaltar Tu gran amor Tu gran amor Quiero darte todo lo que soy ¡Que voy a dar de todo lo mejor! ¡Por adelante estamos miraditos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Está bonito! ¡Tú, tú! ¡Que me viene! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Que se consigue en el cielo! ¡Sigue! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera, fua! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Y recibir tu bendición Quiero exaltar tu gran amor Quiero darte como... ¡Vamos, palma! Quiero amarrar y adorar Y recibir tu bendición Quiero exaltar tu gran amor Quiero darte como... ¡Vamos, palma! ¡Vamos! Vuelta mi corazón Quiero exaltar tu gran amor Quiero adornarte una oración ¡Vamos! ¡Vamos! Y con mis manos levantadas Y con mis manos levantadas ¡Vamá! Ya te has vivo en los dos ¡Vamos, palma! ¡Vamos, palma! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Su audiencia! Quiero a amar y a volar Y recibir su bendición ¡Mano arriba! Quiero exaltar tu gran amor Quiero darte brincando, brincando, brincando Quiero a amar y a volar Y recibir tu bendición Quiero exaltar tu gran amor Quiero darte todo lo que soy Perdido está en mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡I tuarte pliegues Mi muestra un corazón ¡No, oh, 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 oh! ¡Mano arriba! Y tus manos levantadas ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh ! ¡Oh, oh, oh ! ¡Oh, oh, oh ! Lleva la pared y ahora De irme recinar tu bendición Quiero exaltar tu ganada Lleva parte todos los mágicos Lleva la pared y ahora Y recibir tu bendición Quiero exaltar tu gran amor No quiero darles todo lo que soy